Pero señores, hace tiempo que yo no escuchaba esta vaina. Hace tiempo que yo no escuchaba, señores. Se fugaron unos presos del destacamento de Jaina en la capital. Por eso yo tenía señal que eso no existía. Oigan esto, señores. Se fugaron unos presos del destacamento de Jaina por un hoyo que había, parece que era un desagüe. Mírenlo ahí. El destacamento, ¿verdad? Y ese fue como se fugaron por ese hoyo. Mírenlo ahí. Pero parece que el comandante, los policías, los que estaban ahí, ingenuos ellos, son ingenuos, no saben que ellos estaban ahí. Y que ellos estaban en el patio de un hoyo. ¿Tú ves? No sabían eso ellos, que ahí había un hoyo en ese destacamento, en Jaina. No, 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 no. No sabían nada ahí. Luego hay que hacer cancelar la dotación entera. Porque lo que hacen es, que los mandan aquí, están ahí y los mandan por otro sitio. El mismo cáncer, la misma posición de drum, pero la mandan a otro lugar. Voy reitero, yo soy amigo de la policía. Aliado de la policía. Pero de la policía, yo soy aliado de la policía buena, de la policía seria, decente. Gente como Edad Guzmán. Gente como... ¿Cómo estaba aquí el que estaba jefe de la policía del otro? ¿Eh? Dipré. Mucha gente buena ahí adentro. Mucha gente seria y buena ahí adentro, la policía. Ahí está el peluche, mi amigo, muy bueno. Hay mucha gente buena en la policía. ¡Guau! Mucha gente buena, mucha. Pero... Ese macuteo es incesante y no lo quita nadie. Pero hay mucha gente buena. Y no podemos permitir que tres nos dañen la gente buena. Nos dañen el trabajo que se está haciendo. No hay que arreglarlo, señores. Pedro esto no tiene madre. Una página de Instagram, yo lo subí a la... Yo tengo una... Tenemos un chat que se llama Democracia sin Censura. Y en este chat subimos noticias importantes. Un millón de pesos, una página de Instagram que no tiene mil y pico de seguidores. Dicen que es hermano de una comunicadora. Ella es hermana. Señores, por un millón de pesos, una publicación en Instagram que no tiene, no tiene... Coño, pero si no. Que no tiene mil y pico de... Dicen que era miñones, pero vean. Que no tiene mil y pico de seguidores. Porque si tuviera dos millones de seguidores, cuando no lo compra. Para esta publicación de Instagram, señores, un millón doscientos veintiséis mil pesos. Por una publicación en una cuenta de Instagram, pero ven acá. Porque eso es dinero de nosotros, en nuestro bolsillo, del pueblo. Diablo, señores, pero cuántos ladrones y cuántas vainas en este país, eh. Porque eso es un robo del Estado. Eso hay que investigarlo. Diablo, un millón de pesos por una... Una cuenta en Instagram que no baja ni en niñe ni en niñe a mil quinientos. Coño, pero así no. El chiste del día. Ponme el videito para que hablas encima de él. Ya comenzaron a entrenar ahí que la policía. Ya comenzaron a entrenar a la policía. Dice, padre, si hay esto y esto. Ya comenzaron... Ahí está, ponme el padre como tú puedes el video. Señor, la primera vez que en la policía no hay un negociador, un agente que va y le hable, que es un civil en Estados Unidos, y se hace secuestrar, hay rehenes, este habla con los secuestradores. Mira, este y este y este y este lo convence. Hay que dejar la vaina en el tiroteo y no ve que es la tiro. No, no. Eso hay que pararlo ya. Porque yo me acuerdo de este tipo, el medio que secuestró hace muchos años, el banco allá en la capital. Mataron a una joven que se pudo evitar esta muerte. Y hay que decirle a los policías, hay que armar un escuadrón. Un escuadrón de verdad. Que vaya un negociador. Por eso te doy el videito de los policías entrenando. Ya comenzaron a entrenar a los policías. Y tú lo ves en el video y yo dije, ¡Parece ahí! ¡Eso ahí! Que cualquiera que esté al majo lo lleva a todo. Cualquiera que esté al majo lo lleva a todo. Sin chaleco y sin nada. Eso da risa. Eso da risa, señores.